Hola a todos, soy Raquel de Scarp Cozy y hoy os voy a enseñar cómo hacer esta postal en la que hago una especie de imitación de tela con estampado tipo chevron. Es una tarjeta de cumpleaños para mi amigo Nicolá, a quien le gusta llevar cardigans con camisas azules debajo, de ahí el diseño de la postal. Empezamos por preparar el fondo. Cojo una cartonina blanca y con un poco de tintas Distress, en este caso Hickory Smoke y luego pondré también Pumas Stone, voy a preparar el fondo de la postal. Empezamos desde los bordes hacia adentro para ir creando un poquito de volumen y voy pintándola toda. Ahora paso a la que es un poco más clarita que es Pumas Stone para rellenar el resto de huecos. Una vez listo el fondo arreglo mismo con el bolsillo y después pasaré a hacer el embossing. El bolsillo es en realidad un trozo de cartulina blanca con forma de cuadrado al cual le voy a cortar las dos puntitas de abajo en diagonal. Y para asegurarme de que el ángulo de corte es exactamente el mismo, utilizo una regla, corto un trocito y luego ese mismo trozo lo coloco en la otra punta y la corto. De esta forma me aseguro de que queda simétrico. Ahora sí, acabo de entintar el bolsillo de la misma forma que he hecho antes con el resto de la chaqueta, con las dos tintas. Y lo siguiente que voy a hacer va a ser un embossing con una embossing folder de tipo chevron, que tenía muchísimas ganas de utilizar. Me aseguro de que el trozo de cartulina quede centrado en cuanto al patrón. Y una vez listo, saco mi kettlebag y voy a preparar el sándwich, que consiste en un plato A, un plato B, luego viene la embossing folder con mi cartulina y otro plato B encima. Ahora hago lo mismo con el bolsillo y me aseguro de que quede bien centrado donde lo quiero. En este caso estoy utilizando el patrón solamente hasta casi arriba, pero la parte de arriba la dejo sin hacer un embossing, de esta forma parecerá que quede como un ribete o como que la tela acaba de forma un poco diferente. Luego en las fotos ya lo veréis. Ahora paso a la siguiente parte que es volver a entintar, esta vez con una tinta un poco más oscura que es walnut stain. Y lo que hago con este paso es realzar los motivos en relieve, que sería el estampado de chevron. Y al darle otro color en otra tinta, hacéis que el embossing se note mucho más y quede pues como con más textura. Y de esta forma conseguimos nuestra imitación de tela. En esa esquina de ahí arriba voy a poner la felicitación. Con lo que con una regla más o menos veo como queda si cortase por donde van los chevrons, veo que queda bien. Lo que voy a hacer ahora es una plantilla en la que ponéis happy verde y nicolás. Y ahora sí voy a cortarla para ver como queda. Y voy a utilizarla pues como base. Voy a preparar la camisa azul que va debajo de la chaqueta y para eso cojo un trozo de cartulina blanca y la pinto con un poco de tinta. En este caso broken china y un poco de pumice stone para darle un acabado pues un poco más vintage como el resto de la chaqueta. Veo que queda bien la combinación. Y cuando acabe con las tintas el siguiente paso es estampar mi felicitación de verdad. En lugar de estampar con negro estoy utilizando Versafine Smokey Grey. Y en este caso pongo happy verde y nicolás, me falta una así que la estampo por separado. Y ya la tengo lista. Y ahora voy a recortar mi camisa para que quede más pequeña que la chaqueta. Y la pegaré a la chaqueta en sí. Pero antes de hacer el hueco. Entinto el borde para que quede bien. Y veo como queda todo montado. Y una vez esté listo lo voy a fijar con un poco de pegamento en roller. Por cierto habéis oído que canción más chula me la ha hecho mi amigo Albert especialmente para mis vídeos. Estoy súper contenta. Espero que os guste tanto como a mí. Y ahora vamos a decorar un poco la tarjeta. Voy a poner cuatro brats, uno en cada esquina. Estos son como de color bronce. Y para hacerlo voy a coger un trocito de espuma para usarla como base. Y con un punzón voy a hacer un agujero en cada esquina. Y a través de cada agujero voy a pasar el brad, abriré las patitas por detrás. Y cortaré el exceso con unas tijeras. En este caso usaré las de Tim Holtz que son unas tijeras muy duras y muy resistentes. Si tenéis unas tijeras que os gusten no las utilicéis a no ser que realmente sean de este tipo porque os cargaréis la hoja. Si no tenéis de Tim Holtz siempre podéis doblar las patitas o coger unas de podar. Ahora voy a hacer la etiqueta que va dentro del bolsillo. Y para eso voy a utilizar un sello de Paper Mania, el que pone 100% Gentleman. Y lo voy a estampar en un papel decorado, que es también así de tipo para chico. La parte de atrás del papel es blanca, así que la entintaré con diferentes tintas para que quede más envejecida. Aquí estoy estampando con una tinta de color sepia, VersaFine. Y una vez estampada recortaré mi etiqueta a la forma que quiero. No me gusta que quede realmente rectangular, con lo que le voy a cortar las puntitas de la parte marrón. Ya veréis cómo. Para que quede de la forma que a mí me gusta. Ahora voy a hacer el agujero que ahí veis pintado, porque a través de él voy a pasar un cordel. Así quedará colgando de la etiqueta, bien mono. Y ahora sí voy a envejecer la etiqueta. En este caso estoy utilizando Vintage Photo, creo. Y la envejezco por delante y por detrás. Y un poco de Wallenstein también, para darle unos toques un poco más oscuros en los bordes. Así quedará como desgastado. Pruebo cómo queda, por delante y por detrás. Pensaba utilizar lazo, pero no. Al final decido utilizar cordel. Y este no es del color que quiero, así que lo que hago es entintar el mismo cordel, para que quede del color que yo quiero. Que en este caso va a ser el mismo que he utilizado para envejecer la tarjeta. Lo paso haciendo ese nudo. Y ahora fijaré el bolsillo. Utilizando el mismo pegamento que he utilizado. Para juntar la camisa con la chaqueta. Y si veis, solo pongo pegamento en los tres bordes del bolsillo para dejar uno abierto. Y si os fijáis, ahora lo estoy pegando, no lo estoy pegando absolutamente plano. Bueno, estoy haciendo un poquito de hueco, para que quepa bien. Acabo de entintar un poquito más la tarjeta. Nunca hay tinta suficiente. Bueno, y ya está. Ya estaría lista para montar en la base. La base también la voy a envejecer. Solo los bordes, porque no se ve nada más. Y para acabar de decorarlo un poquito más, voy a poner un trozo de lazo de color marrón que delimitará la chaqueta para separarla de la camisa. Lo pego otra vez con cola de roller. Y el exceso lo pego por detrás. Y ahora sí voy a pegar el punto focal a la base de la tarjeta. Y en este caso voy a utilizar un poco de espuma para que quede en relieve. Y ya está. Ya tenemos la tarjeta. Aquí os dejo unas fotos para que podáis ver más bien los detalles. Sobre todo como queda el efecto del chevron, que parece tela. Y eso es todo por hoy. Si os ha gustado, darle al like. Y si queréis, suscribiros a mi canal para poder ver más vídeos como este. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.